Haaland revela cómo aprendía los movimientos de Cristiano Ronaldo La reciente entrevista con Erling Haaland, la estrella emergente del Manchester City, reveló aspectos fascinantes de su trayectoria y desarrollo como futbolista. Haaland habló con admiración y respeto sobre cómo los videos de Cristiano Ronaldo, una leyenda del fútbol, influyeron significativamente en su carrera. Según Haaland, pasó innumerables horas estudiando meticulosamente los movimientos de Ronaldo dentro del área y en la zona de gol, especialmente a través de videos en YouTube y redes sociales. Esta dedicación no fue solo admiración. Haaland se enfocó en aprender y emular la técnica y el estilo de Ronaldo, considerándolo un modelo a seguir. Lo más interesante de su narrativa es cómo Haaland, antes de convertirse en la estrella que es hoy en el Manchester City, dedicó tiempo y esfuerzo a analizar y practicar los movimientos de Ronaldo. Esta historia resalta la importancia del aprendizaje continuo y la inspiración, incluso para los deportistas de élite. Haaland atribuye parte de su éxito actual a lo que aprendió de estudiar a Ronaldo, demostrando que incluso las estrellas del fútbol continúan aprendiendo y evolucionando a lo largo de sus carreras. Como en cada video, quiero expresar mi agradecimiento a todas las personas que dan me gusta a este y a todos los videos que hemos estado subiendo en nuestro canal oficial. Solo tienes que dar me gusta y dejar un comentario en este video para formar parte de nuestra próxima lista de usuarios activos que saludaremos en el próximo video que publiquemos. De verdad, muchas gracias por tu apoyo. Portugal domina clasificatorias para la Eurocopa Alemania 2024 con récord impresionante. Portugal ha asegurado su lugar en la Eurocopa de Alemania 2024 con una actuación sobresaliente en las eliminatorias, calificando con tres jornadas de antelación. El equipo, conocido como Lusos, demostró su potencial ofensivo y defensivo, destacando en su reciente victoria por 2-0 contra Liechtenstein. Hasta ahora, han acumulado 34 goles a favor y solo han concedido dos en nueve partidos. Aunque el grupo de clasificación de Portugal fue considerado accesible, su rendimiento ha sido excepcional en cada partido. Cristiano Ronaldo, a pesar de su edad avanzada, continúa siendo una figura clave en la ofensiva, liderando la tabla de goleadores del equipo. Weston McKinney se retira de la concentración de Estados Unidos por lesión, pero estará para el derbi de Italia. En un giro desafortunado para la Juventus, el centrocampista estadounidense Weston McKinney tuvo que abandonar la concentración de la selección de Estados Unidos debido a una lesión en la rodilla. McKinney, quien es una pieza clave en el esquema de la Vecchia Signora, sintió molestias en la rodilla izquierda después de jugar los 90 minutos en el triunfo por 3-0 contra Trinidad y Tobago en la CONCACAF Nations League. El equipo estadounidense emitió un comunicado oficial confirmando que McKinney había dejado el campo de entrenamiento para recuperarse de una tendinopatía en la rodilla izquierda. A pesar de esta preocupación, su participación en el próximo derbi de Italia frente al Inter no está en peligro. David De Gea atrae la atención de Inter Miami tras salir de Manchester United. El reconocido arquero español David De Gea, tras finalizar su larga relación con Manchester United en julio, se encuentra actualmente sin equipo, lo que ha generado un gran interés en el mercado futbolístico. Desde su desvinculación del club inglés, De Gea se ha mantenido como agente libre, atrayendo la atención de varios equipos, aunque hasta ahora ninguna oferta ha captado su interés. Sin embargo, parece que la situación podría cambiar con el creciente interés de Inter Miami, el equipo de la Major League Soccer, MLS, copropiedad de David Beckham. Los medios ingleses señalan que Inter Miami está considerando seriamente incorporar a De Gea para fortalecer su plantilla de cara a la temporada 2024, especialmente después de no clasificar a los playoffs en la temporada actual. El padre de Luis Díaz habla sobre el interés del Barcelona en su hijo. En medio de crecientes rumores acerca del interés del FC Barcelona en el delantero de Liverpool, Luis Díaz, su padre, Luis Manuel Díaz, ha compartido sus pensamientos sobre esta posibilidad. Tras una impresionante actuación de Luis Díaz con la selección de Colombia, donde marcó un doblete en la victoria 2-1 sobre Brasil en las eliminatorias sudamericanas para la Copa Mundial de la FIFA 2026, el rumor sobre un posible fichaje por el Barcelona ha ganado fuerza en España. Luis Manuel Díaz, al ser consultado, afirmó que aunque tiene poca información sobre el Barcelona actualmente, no es un secreto que su hijo es un ferviente seguidor del club catalán y que jugar allí sería un sueño hecho realidad para él. Gracias por ver este contenido. Si te gustó, no olvides darle me gusta y dejar tu comentario. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.